La nieta del fallecido científico Tomás Vanderhamen habló en RTBC Noticias sobre el valor ambiental que tiene esta reserva, que de nuevo está en medio del debate por la decisión de la Autoridad Ambiental de aprobar la licencia para expandir la avenida Boyacá en el norte de Bogotá. Sabina Rodríguez, abogada e integrante de la red de defensa de la Reserva Vanderhamen, explica la importancia ambiental que tiene esta reserva ubicada en la sabana de Bogotá. Tiene varios propósitos, el primero es conectar los cerros orientales con el río Bogotá, es decir, crear una franja de conectividad ecológica que permita el flujo de los distintos ecosistemas y a los distintos ecosistemas estar conectados entre sí desde los cerros orientales hasta el río Bogotá. Rodríguez asegura que la carga en Dinamarca, la Autoridad Ambiental, no realizó los estudios suficientes para otorgar dicha licencia ambiental que va a extender la avenida Boyacá. A esta licencia ambiental le faltó un diagnóstico ambiental de alternativas y ¿qué es este diagnóstico? Es evaluar todas las posibilidades que hay para hacer esta vía, incluida no hacerla, hacer un trazado diferente, que no fragmentara la reserva y pues estos estudios no se hicieron. La red de defensa de la reserva Van der Hammen anunció que interpondrá un recurso de reposición tras la decisión de la CAR, pues reiteran que no se hicieron los estudios suficientes para otorgar la licencia ambiental.